No caminas, eh? Ya? Oh, de frente. Ahí lo puedo dar. Calza, mete tu magia ahí. Voy a ti, Calza. Graba ahí el peligro y le pones música tenerosa. Ta, 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 ta. La blanca, la blanca. La blanca, eh? Combinamos con la luz y después vamos a salir. Deja de locura. Deja de locura que soy yo con los anamórficos. Mira con quién andas, eh? Monstruo. Espérate para que saque el making of. Dile algunas palabras ahí. ¿Vale? Graba ahí. Graba ahí. Graba ahí. Oye, el animal en la cama. No gusta malestudo. Se cortito comelo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una vez más de parte de Chacala por Horechon, estamos en lo que es la grabación del video oficial Mami. Es un tema con una propuesta bien, bien, bien movida, bien caliente. Y algo, o sea, siempre tratando de buscar otros niveles musicales y aquí lo estamos haciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rolling! ¡Acción! No. No. Ella sube la música, aquí no te pares, que las chicas quieren acción. Cuando se acaba el party, todo el mundo en la playa a seguir bebiendo alcohol. Ese booty que es un terremoto rompiendo la calle. Y el party sigue conmigo, porque si no es conmigo no te sales. Si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver loca. Si tu te montas conmigo en el coche, te voy a montar toda la boca. Si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver loca. Si tu te montas conmigo en el coche, te voy a montar toda la boca. Wow, estoy un poquito agitado acabo de terminar de grabar una sesión. Así que nada, esperen próximamente para esta la Corporecho, con el Chacal, los demonios de la fama. Gracias a Daría Sáchez, todo su equipo de trabajo. Para todos ustedes, mami, check it out, vente, vente. La noche entera, arriba de la cuca pidiendo candela. Mírala como baila, mira como se menea. Hello, hello, people. ¿Qué dice toda mi gente? Estamos aquí en la filmación del video de mami. De Chacalización Goal, así ya todo el mundo sabe. Boom, el único en la casa. La cuca pidiendo candela. Mami, si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver loca. Mami, si tu te montas conmigo en el coche, te voy a montar toda la boca. Mami, si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver loca. Cuando hay talento, las movies son garantizados. Pero hoy se usa de gay, muy te doy. Vamos para Jarreo Café, seguimos en la segunda parte del video. Esto no ha parado, cabrón. Esto sigue en Alien. ¡Viva! Arriba, hoy va a tener un tequila. Abajo, arriba. Yo tengo el palo para esa candela. Yo para esa fruta tengo la pera. La mandamos chandos la noche entera. Arriba, ya la juca pidiendo candela. Arriba, ya la juca pidiendo candela. Mira como se menea. Mira como se menea. Arriba, ya la juca pidiendo candela. A mí me mago, no mion. Dime, si tu te vas conmigo esta noche, te voy voy a volver una. Dame, si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver una. Si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver una. Dame, si tu te vas conmigo esta noche, te voy a volver una. Te voy a volver de otra noche. Delige,ուge,intellige,forte. Ya la juca. Si tu te vas conmigo esta noche te voy a volver una noche. anja, tropicaliñito, calavera. Delige, dulce, hola, hum corporation and me este muerto? El demonio de la fama. Cuando tú mojas me escuchas, se mojas en la cama Casi todos los ponentes de juego no siempre invitan productores De hecho están todos los productores pero es muy poco probable El señor Nando Bro en un video por eso agradecido Aquí está Nando Bro, uno de los productores de esta canción Junto a Black Dracul, la compañía y el genio DJ K-pop Hay que aprovecharla ahora, si se vaya como va todo mal Mami Mami La nevera de Yandel, yo quiero hacer una competencia El traor en el 2020, dímelo Blas Atra, 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 at